Hola, hola, amigos. Nosotros somos MIA y esto es Player One. ¿Cuántas conversaciones de WhatsApp tenemos sin leer? A ver, ya te digo. Mensaje sin leer, tengo 186. Yo, 315. Estoy grabando, me fui, ahí tengo que leer un poco. No, por ahí son cosas que van quedando un poco, mensajes que te quedan ahí abajo, ¿viste? Mensajes que te quedan abajo y me cuelo de leer, los grupos por ahí también que hablan mucho y yo no estoy tan activo ahí. Sí, a mí me pasa también que si por ahí ya no amerita respuesta, digamos, o sea, es como que lo dejo, ni siquiera abro la conversación. Como que ya, ¿viste que podés ver cuando te llega un mensaje leerlo y no entrar a la conversación? Muchas veces me pasa eso. Bueno, Agus. Auber Nasconi, Auber Nasconi de edad, Auber Nasconi separado. Tome. Bueno, Auber Nasconi, a mi edad, 23 años, Auber Nasconi separado recientemente. Medio trágico decir separado, ¿no? Como que estuve casado, pero no, no. Auber Nasconi aliados, era más chiquito. Auber Nasconi Instagram, Auber Nasconi Soy Luna, Auber Nasconi Altura. Ah, mirá que curioso, ¿quieren saber cuánto me dio? Medio de un metro setenta y cinco, setenta y seis, un metro setenta y seis. ¿Sabías que hay un centímetro? Nada, boludo. Esta foto que sigue es de un, en aliados teníamos un segmento que eran aliados como acústicos y fue un acústico que grabé para ir para aliados. Esta foto es con Lío y con Jorgito, que son dos compañeros de... Estuve en Soy Luna. Bueno, tuve un paso ahí por la serie donde me hice grandes amigos, grandes compañeros. Aquí dejé una foto al recuerdo. Bueno, este video acá fue cuando todavía vivíamos con Maxi y con Juli. Estábamos viviendo en Saavedra y siempre me gustó jugar fútbol desde chico y nada, hacer huevadas con la... No sé si se puede decir huevada, ¿no? Hacer patadita. Hacer patadita, que yo le llamo jueguito, no le llamamos patadita a nosotros. Hacer jueguito con la pelota y cosas siempre fue algo que me gustó mucho. ¡Va Messi, va Messi! ¡Va Messi, me tiraba el Juli! La verdad que nos gusta bastante jugar fútbol. Debo decir que juegan muy bien al fútbol. No, no. Y siempre que podemos, organizamos algún futbolito ahí con los amigos. La verdad que últimamente estamos muy flojos, nos estamos organizando hace tiempo que no jugamos, pero sí, nos encanta, nos encanta jugar fútbol siempre. ¿De qué jugamos? Dejá, dejá como roto los rotos, ¿no? Maxi delantero, el artillero tucumano. Y yo juego de volante por la izquierda, medio al medio. Maxi Espindola, a ver. Maxi Espindola, Aliados. Bueno, es una serie que hicimos a redes, se ponen a explicar. La serie con la que estuvimos con Agus. Maxi Espindola, Edad. Tengo 24 años. Maxi Espindola, Yagu Bernasconi. Uy, ese pibe era pesado. Mía, para resumirlo. Para resumirlo, Mía. Maxi Espindola, Novia. Hace bastante, ya hace 5 años que corté con mi exnovia. Pero están ahí curiosos, ¿viste? Buscan, quieren buscar. Sí, quieren, quieren, quieren ver. ¿Qué está pasando? Maxi Espindola, Padres. Tome, bueno, mi mamá es Priscila Reginato. Mi papá es Eduardo Espindola. Mi papá, mi papá es actor y administrador de empresa. Mi mamá es bailarina, profesora de danza clásica. Maxi Espindola, 2019. El 2019 fue un año muy positivo para Mía, en general. Y bueno, estamos ya cerca del final. Así que la verdad que fue un año muy bueno, muy positivo. Bueno, amigos, esto fue Player One de Mía. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Chau, chau. Un beso. Chau. Ser mejores. ¿De verdad?